La rehabilitación del conjunto de las plusas número 13 del canal de Castilla en Naveros de Pisuerga está más cerca. La Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes ha remitido a la Diputación Provincial la resolución en la que autoriza el proyecto que va a permitir construir un nuevo puente y desviar el tráfico por una nueva vía en ese punto problemático. Precisamente mañana se cumplen 11 años del fatal accidente en el puente de Naveros en el que morían 6 personas. Tenemos proyecto definitivo conforme a la Dirección General de Bellas Artes, que era la principal dificultad. También vamos a tener informe favorable de la Confederación Hidrográfica, pero nos falta todavía alguno como es el impacto ambiental del nuevo proyecto, etc. Cuando tengamos todos los informes, sin lugar a dudas, daremos ya la definición total del proyecto. Porque a veces esos informes exigen modificación del presupuesto. Como están, muy buenas tardes. Es jueves, es 10 de agosto. Hablamos también de un artículo que había caído prácticamente en el olvido, pero su venta ha resurgido en verano. Son los test de antígenos. Desde julio las farmacias han notado un incremento en su compra. Detrás de esta realidad, dicen, está la época en la que las familias se juntan con sus mayores y también un pequeño repunte en las infecciones respiratorias. No deja de ser una herramienta que nos aclara qué es lo que estamos padeciendo. Y hoy le acercamos una de las facetas más desconocidas de Cruz Roja. Su atención a los mayores en épocas de altas temperaturas. Gracias a la labor de voluntarios, están pendientes de que las personas más vulnerables en olas de calor hemos compartido una jornada con ellos. Y cuando asoma el verano, muchos buscan una dieta milagro, un método rápido para perder peso en unos días. Los expertos no se advierten de las consecuencias para la salud de estas dietas y muchas veces se consigue el efecto estético contrario. Y en el capítulo deportivo hablaremos del nuevo fichaje, fichajazo del Thunder Palencia. Brandon Brown llega para reforzar la posición de base. 33 años, 1,85 de altura y mucha experiencia. Esa es la carta de presentación del estadounidense que la pasada campaña jugó en la Liga Israelí. Promedió 11,1 puntos con un alto porcentaje en el tiro de 3. Ha competido en la Champions y en la Eurocup y con él ya son 10 los jugadores con los que cuenta Marco Justo. Comenzamos y lo hacemos hablando de obras en distintos municipios. Mañana se cumplen 11 años del fatal accidente que tuvo lugar en este puente de Naveros de Pisuerga, un siniestro que cobró la vida de seis personas y que puso de manifiesto el mal estado de la infraestructura y su falta de seguridad. Desde entonces la Diputación ha puesto todo su empeño para mejorar la vía, un proyecto que supondrá la creación de un nuevo puente, pero que también se ha retrasado 10 años por la paralización de varias autorizaciones. Se van dando pasos la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura ha dado el visto bueno al proyecto modificado para la rehabilitación de ese puente. Aún así, todavía faltan otras autorizaciones para hacer efectivo este proyecto. La obra de rehabilitación del conjunto de la exclusa número 13 del Canal de Castilla-Naveros de Pisuerga ha sido un objetivo desde hace 11 años para la Diputación Provincial. A pesar de no ser una infraestructura de su competencia, se ha mantenido el empeño por mejorar esta vía. Por ello, en el año 2019 alcanzó un acuerdo con el Ministerio de Fomento, consiguió la financiación necesaria y realizó el concurso de ideas. Sin embargo, el proyecto encontró trabas en las autorizaciones. Hubo autorizaciones favorables hasta que llegó la Dirección General de Bellas Artes, que es competente en materia de patrimonio, porque el canal es un BIC y es un BIC nacional. Y por lo tanto, hubo un problema con el informe de la Dirección General de Bellas Artes, que ha costado, bueno, pues salvarlo. Ha conllevado una modificación de proyecto y ahora tenemos que volver con esa modificación de proyecto a pedir otra serie de autorizaciones. Salvada esta autorización de Cultura y Bellas Artes, ahora falta la de Confederación Hidrográfica del Duero a la modificación del proyecto definitivo. Tenemos proyecto definitivo, nos falta alguna autorización y a partir de ahí, pues el Ministerio podrá licitar el proyecto. El proyecto supondrá una mejora global de este punto negro. En la restauración de ese puente, el molino y las edificaciones anexas a ese puente y la circulación se deriva por otra vía totalmente diferente y se construye un puente nuevo sobre el canal. La Diputación confía en remitir cuanto antes el proyecto al Ministerio para solicitación y ejecución. Y más obras en carreteras dependientes de la Diputación. Ya están prácticamente terminados los trabajos de ensancho y refuerzo de la carretera provincial, que une Tariego y Untoria de Cerrato. La institución ha invertido medio millón de euros para mejorar la seguridad de esta vía de más de tres kilómetros. Una obra que ya está muy avanzada su ejecución, casi terminada, yo diría, que es de Tariego a Untoria de Cerrato, en el que vamos a salvar algunas de las curvas más importantes y se hace un ensanchamiento y una mejora del trazado importantísimo, pero que son inversiones en seguridad y, por lo tanto, en mejorar la accesibilidad, no solo a esos pueblos, sino a todo el Cerrato, que muchas personas acceden a sus municipios a través de Tariego y Untoria. Izquierda Unida Podemos solicitan al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palencia los informes del proyecto de edificación en la Dársena. Quieren conocer el coste que supondría para las barcas municipales no aprobar definitivamente ese plan especial de la reforma interior del Canal de Castilla, el denominado Pericinco. Izquierda Unida Podemos rechaza este proyecto porque considera una concesión al mercado inmobiliario. Recordamos que contempla la construcción de aproximadamente 300 viviendas en el barrio de Allende del Río. Intentó fugarse de la cárcel aprovechando una salida, pero no le salió como esperaba. Un preso de 54 años aprovechó una actividad externa con otros internos y varios educadores para alejarse del grupo y huir. Pero ocurría en la senda de Fuente Cobre de la localidad de Santa María de Redondo, en plena montaña palentina. Realizaba el intento de fuga a las 5 menos cuarto y poco después de las 9 se le localizaba en la localidad de Tremaña, tras lo que le llevaban de vuelta a la prisión de la Moraleja en Dueñas. Desde abril de 2022, la Junta de Castilla y León hace públicos únicamente los datos de afectados de COVID de la población vulnerable y de los mayores de 60 años, tal y como aprobó en su momento la Comisión de Salud Pública Nacional. Y desde mayo de este año, únicamente actualiza esa información cada 15 días. ¿Cuál es la última tasa de incidencia publicada? Pues tan solo de 3,60 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Lógicamente, como decíamos, es una cifra que corresponde al colectivo vulnerable. No hay ya un registro de los afectados desde que el COVID es una enfermedad respiratoria más. Lo que sí que han notado en las farmacias es un repunte desde que empezó el verano en la venta de test de antígenos. El volver, por ejemplo, a juntarnos con nuestros mayores durante las vacaciones puede estar detrás de ese incremento. Hay artículos que pasaron de estar en nuestra lista de la compra diaria a quedar poco a poco en el olvido. Prácticamente desaparecidas estas extensiones de nuestra cara que fueron las mascarillas. Eso ha caído en picado, sí que todavía vemos gente que entra en la farmacia con la mascarilla, pero es muy puntual y eso es la responsabilidad de la persona que sabe que tiene algo y no quiere contagiar a los demás. Lo que ha resurgido cual ave fénix de las ventas son los test de antígenos, no en cifras abultadas. Pequeño repunte en la demanda de test, pero ha sido muy pequeño, pues que hemos pasado de no venderse casi ningún test a de repente unos cuantos. Sí, sí se ha notado, lo que pasa que es verdad que ha sido más continuado también, que llevamos de agosto más o menos se han vendido los mismos que en el mes de julio. Pero sí que se ha notado que con la llegada del buen tiempo nos hemos acordado de estas herramientas que nos aclaran nuestros síntomas. Detrás de este pequeño repunte, distintas realidades, el incremento de las enfermedades respiratorias. Es que es verdad que ahora hay más gripes, más catarros debido a las temperaturas, a los aires acondicionados, pero también hay otra parte en la que el usuario, el paciente, quiere saber qué es lo que le pasa. Tenemos unos test tan avanzados que si nos dicen que si es gripe, que si es COVID, que si es una enfermedad respiratoria, que bueno, nos gusta saber, nos gusta saber qué es lo que tenemos para tomar las medidas necesarias. El evitar contagiar a nuestros mayores en fecha de juntarnos todos. Pues a lo mejor familiares han pensado por las residencias o así, a sacar a sus familiares. Casos que los test han pasado de ser un privilegio médico a un material de prevención al alcance de todos. ProSol, la empresa palentina dedicada a la fabricación de productos solubles, superó en 2022 los 93 millones de euros de facturación. Esto supone un aumento del 4,4% respecto al año anterior. Para prevenir la subida de los costes de energía y transporte derivados de la guerra de Ucrania, la compañía hizo una inversión de 4 millones de euros, lo que ha facilitado este crecimiento en la facturación. Y cambiamos totalmente de asunto para acercarles una de las labores de Cruz Roja durante el verano. En época de altas temperaturas, su preocupación está en las personas que más lo sufren, los mayores. Hoy hemos comprobado cómo es esa función que realizan desde su sede, Daniel Mangas. Desde este mismo edificio, los voluntarios de Cruz Roja hacen un seguimiento telefónico a cerca de 830 personas en la provincia de Palencia. Estas llamadas tienen como finalidad conocer cómo los colectivos más vulnerables están afrontando las altas temperaturas. Este trabajo se lleva a cabo desde los centros de Cruz Roja, en Barruelo de Santullán, Guardo y Palencia. Los contenidos de estas llamadas están relacionados con la hidratación, la alimentación y la prevención de riesgos en las horas en las que se registran las máximas temperaturas. Mire, llamamos de Cruz Roja que estamos en plena campaña de ola de calor, mi nombre es Baltasar. Llamadas como esta son las que están llevando a cabo diversos voluntarios de Cruz Roja durante la campaña de verano. Quienes las reciben son sobre todo personas mayores, aunque también ofrecen asistencia a niños y personas con afecciones de salud crónicas. Es un seguimiento que nosotros ya llevamos varios años haciendo relativo a la ola de calor, lo hacemos en la campaña de verano y nuestro objetivo es sobre todo proporcionar información a las personas usuarias. Durante la campaña, Cruz Roja ofrece en nuestra provincia un seguimiento a 830 personas de diversos puntos de nuestra provincia, un número similar al de años pasados. Y lo hacemos por varias vías, a través de unas llamadas telefónicas desde nuestro centro de contacto que es atendido por personas voluntarias o también a través de tarieres, charlas. Las personas cada vez están más concienciadas sobre cómo actuar ante un golpe de calor. Muchas de ellas conocen las técnicas para protegerse de las altas temperaturas. Lo que nos dicen habitualmente es que no tengo problema porque no salgo de casa más que por la mañana o por la tarde a última hora o los recados no les salgo a hacer porque me les hacen mis hijos o tal. Entonces yo creo que lo tienen bastante bien cubierto. Una campaña que terminará a finales del mes de agosto. Eso sí, si las altas temperaturas duran hasta septiembre, el servicio podría alargarse. En los meses previos al verano aumenta el interés por las llamadas dietas milagros, las que prometen una rápida disminución de peso. Cuidado porque durante el verano ese tipo de alimentación conlleva un efecto rebote. Los nutricionistas alertan de los riesgos para la salud a largo plazo. Durante los meses previos al verano aumenta la búsqueda por las dietas milagro. Métodos rápidos para perder peso en pocas semanas, pero cuidado porque luego durante las vacaciones son muchos los que pagan las consecuencias. Llega un momento, sobre todo llegando cierta edad, en el que hay absoluta resistencia. Y luego además, pues eso, una pérdida de masa muscular significa peor sensación de salud. Menos masa muscular siempre es peor sistema inmune. Los nutricionistas alertan de que no se puede normalizar ganar peso en verano. De media, entre 3 y 6 kilos. Y es que tener más tiempo de ocio es sinónimo de cambiar nuestros hábitos alimentarios. Los helados, los refrescos y la ingesta de alcohol son algunas de las tentaciones. Más ingesta de alcohol, más comidas con amigos, que al final comidas con mucha gente son comidas con mucho volumen de alimento. Los expertos recomiendan ser flexibles y aprender a disfrutar de lo que no comemos habitualmente, pero de forma puntual. Vamos a hacer un desayuno más amplio, más abundante que el hotel. Bueno, pues igual podemos hacer un periodo más largo sin comer y hacemos una cena temprana. Nos llevamos una fruta a la playa, nos llevamos hidratación a la playa y demás. Y para volver a la rutina... Que tengas ganas y necesidad de volver a tu vida normal, a tu rutina de deporte, a tus alimentos que te hacen sentir bien, a tu tener siempre agua a mano. Claves que nos ayudan a recuperar el equilibrio de nuestro organismo. Y vuelve uno de los ciclos musicales más apreciados de nuestra ciudad. Palencia en negro regresa a una edición más por San Antolín, de nuevo puesto en marcha por el Ayuntamiento de la Capital y la productora La Mano Negra. Lo hará del 31 de agosto al 12 de septiembre con una clara apuesta por los ritmos musicales diferentes. La Plaza de la Inmaculada frente a la Catedral vuelve a ser el escenario, en este caso para grupos de Reino Unido, Bélgica y España. Así llevamos paso a la actualidad deportiva con Hugo Cancho. Desde 1960, Muebles Palacio de la Moda. Venta de baños. Tanatorio de Palencia. Tanatorio de Venta de baños. Tanatorio de Carrión. Tanatorio de Dueñas. Grupo Tanatorio de Palencia. 24 horas a su servicio. Comenzamos el tiempo para el deporte hablando del nuevo fichaje del Thunder Palencia, el base Brandon Brown, que destaca por su experiencia en las competiciones europeas. Y con muy buenos números para reforzar el equipo tiene 33 años, mide 1,85 y procede de la Liga Israelí del Japón-Jerusalén. El estadounidense tiene una dilatada experiencia en varios equipos de ligas europeas, disputando en ellos competiciones como la Champions o la Euro Cup. La temporada pasada promedió en la Liga Israelí 11,1 puntos con 47,7% de tiro de tres, uno con nueve rebotes y dos con siete asistencias. Con Brown, el Thunder Palencia ya cuenta con un total de 10 jugadores que se pondrán a las órdenes de Marco Justo muy pronto. En concreto lo harán el lunes de la próxima semana porque las buenas noticias no vienen solas. El Thunder Palencia ha anunciado también el calendario de cara a la pretemporada que arrancará el 26 de agosto. El Thunder Palencia ya se encuentra acondicionando su pretemporada que dará inicio el día 26 de agosto. El equipo morado jugará un total de seis encuentros amistosos en su preparación de cara al debut en la ACB. Cuatro duelos serán contra equipos de máxima categoría, con los que se volverá a medir en su paso a la Liga Endesa. En esta pretemporada también jugará la tradicional Copa de Castilla y León. Marco Justo se estrenará como entrenador el 26 de agosto en la localidad cántabra de Laredo. Coincidiendo con la tradicional Batalla de las Flores, el equipo palentino se enfrentará al Bilbao Basket. El 3 de septiembre el Thunder Palencia jugará en casa contra el Casademón Zaragoza. Por su parte, el 8 de septiembre el equipo morado se medirá al Basconia en Vitoria, aunque este encuentro será a puerta cerrada. Dos días después el equipo palentino volverá a jugar contra el Casademón Zaragoza, aunque en esta ocasión el partido tendrá lugar en el municipio zaragozano de Gea de los Caballeros. Finalmente, una semana de dar inicio a la Liga ACB, el Thunder Palencia jugará en Burgos las semifinales de la Copa Castilla y León. El 15 de septiembre jugará contra el UMC Real Valladolid y dependiendo del resultado contra el equipo vallesoletano, el 17 de septiembre el equipo morado podrá jugar a final contra el Ureta Tizona o el San Pablo Burgos. Seguimos con baloncesto. Nos vamos ahora a Dueñas, porque este sábado se celebra el Challenge 3x3. Vuelve un viejo conocido para el deporte de la provincia, que este año además sopla sus 30 velas. El sábado día 12 el Challenge 3x3 de Dueñas celebra ese 30 cumpleaños, un evento veraniego tradicional organizado por el Club Eldana, que está muy consolidado a pesar de disputarse en el mes de agosto. La edición escolar se va a disputar en el frontón municipal a partir de las 11 de la mañana, es gratuita. Por la tarde, a partir de las 4 y media, comienzan las eliminatorias juniors y senior con 25 partidos, que disputarán los 11 equipos inscritos y que han sido distribuidos en dos grupos, de los que se clasificarán para semifinales los dos primeros de cada grupo. El ganador se lleva un jamón, varios productos de empresas locales. Antes de las semifinales están previstos varios concursos de tiro, para terminar con la popular canasta del millón, en la que anotar en un minuto un tiro libre, un triple y una canasta desde medio campo. Acabamos con fútbol, porque ayer arrancó la Copa Diputación y lo hizo con una victoria para el Palencia Cristo Atlético. El Palencia Cristo Atlético ya está en la final de la segunda edición de la Copa Diputación, después de ganar ayer a Alcarejas Paredes en el municipal de la localidad paredeña, gracias a los goles de Fabián, Valentín, Amis, Samu Aparicio y Alí. El conjunto de Carlos Dollague espera rival para la final del sábado, pero con toda seguridad la disputará ante el Becerril, ya que a pesar de que los terracampinos y el Palencia Club de Fútbol juegan hoy la segunda semifinal en el Mariano Aro, los de Diego Rojas, en caso de ganar, renunciarán a jugarla al coincidir la fecha con su compromiso de Copa Federación ante el Numancia. Así que pase lo que pase hoy, el Palencia Club de Fútbol jugará mañana el partido por el tercer y cuarto puesto y será el Becerril quien juegue ante el Palencia Cristo Atlético la final del sábado. El cuadro de Carlos Dollague fue superior durante todo el encuentro. Solo un gol de William, cuando todo estaba decidido, maquilló el marcador. Antes habían marcado Fabián tras una jugada colectiva, Valentín aprovechándose de la situación tras un buen control orientado, Amis cazando un rechace en el corazón del área, Samu apareció que se quedaba solo ante Mario tras un error en la zaga paredeña y Ali de nuevo tras una nueva confusión en la defensa local. Así despedimos hoy el tiempo para el deporte. Vamos ya con el pronóstico del tiempo para mañana, para el viernes, seguimos teniendo temperaturas elevadas. Continuamos en la provincia de Palencia bajo los efectos de esta masa de aire de origen sahariano muy cálida y seca que ha dado lugar a una ola de calor en la península y que todavía sigue afectando especialmente a la zona de la parte oriental. Mañana en el norte de Palencia las temperaturas subirán ligeramente respecto a la jornada de hoy, aunque serán más soportables. Estarán en torno a los 33 grados en localidades como Aguilar de Campo. 36 grados alcanzarán en Herrera de Pisuerga. En la comarca de La Valdavia y La Vega llegarán a los 34 grados con cielos totalmente despejados. También 34 grados, incluso 35 en las localidades situadas en la comarca de Campos, es el caso de Monzón, Villoldo o Paredes de Nava. En las localidades situadas en el alfoz de la capital, en la laguna de La Nava, también lucirá el sol y los termómetros llegarán a los 35 grados. Las mínimas serán muy suaves de en torno a los 16. Ocurrirá lo mismo en las localidades del Cerrato y en el sur de la provincia, cielos totalmente despejados, máximas de en torno a los 35 grados. En la capital, Palentina, lucirá el sol a lo largo de todo el día. Las mínimas estarán sobre los 15 grados, 35 de máxima. Y de cara a los próximos días, mantenemos una situación de riesgo por calor, con máximas de 34 grados y mínimas suaves en torno a los 16 o los 15 grados. 37 obras de arte muestran una pequeña parte de la labor de cuatro años del Taller de Restauración de Diputación y Obispado. El Centro Cultural Provincial acoge esta muestra hasta el 15 de agosto, honorario habitual, y los jueves a las 7 de la tarde, con visita guiada gratuita para conocerlas de cerca. Alegrísimo lleva 140 actividades culturales a un total de 100 localidades palentinas durante los meses de verano. Busca que llegue a tu localidad en las redes sociales y en la página web de la Diputación de Palencia. Conoce la provincia, no hay mejor planazo que redescubrir el medio rural palentino. Así nos vamos, más información mañana, ya saben, en los horarios habituales. Que tengan una feliz noche. Conoce la provincia, no hay mejor planazo que redescubrir el medio rural palentino.